¿Sabías que la mayoría de gente no sabe que muchas farmacias ofrecen servicios como el análisis de parámetros tipo la glucosa y el colesterol, la determinación del riesgo cardiovascular o la deshabituación tabáquica? En Fedefarma hemos paquetizado algunos de ellos y también campañas de salud para que puedas extender el consejo farmacéutico a todos. Cada año tienes cuatro campañas de salud para que puedas promover mensualmente una temática como, por ejemplo, las de este año. Alimentación saludable, alergia, salud sexual o dolor de pies. Un kit de cada una con todo lo necesario para promover la salud de tus clientes. Con una guía de la patología para refrescar el conocimiento técnico en la farmacia. Un protocolo de indicación y recomendación farmacéutica. Consejos y gadgets para entregar a cada tipología de cliente. Atrecho y comunicación para el escaparate y otros elementos para ayudarte a comunicarla offline y online.